Se espera que los recursos para la ampliación de la carretera Canatlán Nuevo Ideal vengan en el presupuesto federal del 2025, expresó el gobernador Esteban Villegas, ante las quejas de quienes recorren esta vía de comunicación. Peligrosa por su diseño y deterioro. La ampliación de esta carretera fue un compromiso del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero no se ha cumplido por parte del gobierno de la República. Yo tuve oportunidad de platicar con alguien del gobierno federal el miércoles que estuve en México. Toqué el tema de esa carretera. Ya le nombramos, así le puse ya, porque así nos dice la gente, la carretera de la muerte. Me dijeron, sí, hubo un funcionario federal que se comprometió a hacer esa carretera y al final era el gobierno federal. Entonces lo vamos a tener que sacar. Yo creo que, yo espero que en el presupuesto del próximo año ya venga contemplado, porque no es tan caro, son alrededor de mil, mil doscientos millones de pesos, que vale mucho la pena, no es rehabilitarla, es ampliar la carretera, porque eso nos va a servir que después la podamos seguir ampliando de nuevo ideal a la parte que le falta a Santiago y poder conectar el otro polo de desarrollo prácticamente a la capital. Para noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.